Bien, bien, bien. Bien, bien. ¡Coco! Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Gracias! 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 Te voy a contar un poco de mi vida como yo me inicié en el boxeo yo desde muy chico siempre me gustó el deporte de los puños y bueno, pues me inicié en el boxeo como un juego, empecé a los once años en los barrios siempre digamos había una pelota o un par de guantes en cada esquina y... te voy a contar que yo para el boxeo siempre me gustó y en el fútbol también andaba bien pero bueno, el deporte de los once jugadores te costaba porque tenías que comprar tu botín y todas esas cosas y bueno, ir viajar y todo, bueno mis situaciones económicas no eran tan buenas somos hoy hermanos y bueno, el padre separado que bueno, uno madura de gol pero la niña va perdiendo y yo los ocho años empecé a trabajar y bueno, al ver todas esas cosas digamos que mi niñete se me hacía duro el boxeo fue un deporte más accesible para que yo pueda iniciarme en un gimnasio empecé de chico poniéndome con mi hermano una toalla como en forma de guante y con eso te te damos trompades, me entró a gustar y era como que no le tenía miedo a los golpes cada esquina siempre había uno que era bravo y me agarraba las piñas siempre en el colegio siempre me pasaban penitencia y todas esas cosas y bueno, con el tiempo fui creciendo y cuando tuve seis años yo a los catorce medio pasé a Santiago del Estero y allá bueno, ahí conocí lo que era el boxeo realmente como produccional y digamos competitivo y bueno, yo una vuelta a mi tío, siempre lo jodí a tío yo una vez las peleas, toqué el otro mi tío salía a escondidas, mi tío me llevaba en Santiago del Estero, en un estadio grande que no me acuerdo en otro momento como cual era, el nombre del club bueno, lo que sí que vi tanta gente ahí gritando por un boxeador y por el otro eso me incentivó un poco también y bueno, empecé cuando vine a Santiago, ya lo hice de año, tuve dueño allá y allá también me puse guantes por primera vez ahí con boxeadores, sin saber que eran boxeadores y bueno, sentí lo que era un golpe en la pera y en la mandíbula, con mi oliga y todas esas cosas, bueno, pues bueno, me fue gustando vine acá de vuelta a Santiago, donde yo vivo con María González enseñaba boxeo ahí, fui a preguntarle me dijo que los horarios, entonces me inicié ahí eso fue en el 80